Yo sé que tú andabas con él a mis espaldas Acuérdale que tú siempre vas a ser mía Que él llegó los otros días y que algún día te haré falta Del amor y la maldad nadie se salva Mi mai me dijo que lo bueno siempre tarda Por eso sigo aquí esperando por ti Baby dime dónde tú estás Que quiero verte pa' darle ripi Pero te llamo y no me contestas Qué mala suerte no tenerte aquí Baby dime dónde tú estás Que quiero verte pa' darle ripi Pero te llamo y no me contestas Qué mala suerte no tenerte aquí